Oh-eh-oh-eh Oh-eh-oh-eh El mundo está bailando Oh-eh-oh-eh El mundo está bailando Sueño un mundo sin tristeza ni temores Un mundo lleno de calor, alegría y colores Sonriendo por la vida Y tú caminas siempre adelante, te lo digo yo Disfruta cada día Y nunca pierda la esperanza Tus ojos cuentan la historia Que responden mis porqués Hoy, hoy, el mundo está bailando Hoy, hoy, el mundo está bailando La vida puede ser tan bella y a veces tan cruel La fuerza que tú tienes dentro no la tienes que esconder No, no Hijo del uno Arriba todo el mundo Hijo del dos Vive la vida siempre a tu manera, te lo digo yo Hijo del tres Disfruta cada día Hijo del cuatro Y nunca pierda la esperanza Tus ojos cuentan la historia Que responden mis porqués La vida hay que aprender Sin saber por qué Hoy, 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 el mundo está bailando Hoy, hoy, el mundo está bailando Hoy, hoy, el mundo está bailando Bailando, 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 bailando Oh, 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 el mundo está bailando Yeah, 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 yeah Oh, oh, el mundo está bailando